Roberto, Rafa, Sague y Paco y vamos con Marisa Lara a la Federación Mexicana que nos habla de la reestructuración que ha hecho el presidente de la Federación de Ciudad de María. La dirección de selecciones nacionales se divide en dos, en una rama operativa y en otra deportiva, para atender mejor las necesidades de los representativos nacionales. Además, la Secretaría General de la Federación Mexicana de Fútbol sufre cambios y la comisión de arbitraje. El señor Cantú sustituye a Héctor González Iñárritu, quien en este, perdón, digo, sustituye a Fernando Cerrilla. Como parte de esta reestructura, la Dirección General de Selecciones Nacionales será transformada, reestructurada, en base a dos áreas específicas. Una dirección de operaciones, que estará encargada de toda la operación y administración de todas las selecciones nacionales. Y una dirección deportiva, que estará encargada de toda la parte deportiva, con la estructura que evidentemente ambas direcciones tendrán, para poder manejar las responsabilidades operativas administrativas de selecciones nacionales. Para esos cargos, hemos invitado a Fernando Cerrilla como director operativo, y a Santiago Baños como director deportivo. Adicionalmente, quisiera yo agradecerle a Héctor, y lo he invitado a que a partir del día de hoy, sea el presidente de la Comisión de Arbitraje, en sustitución de Rafael Mancilla. El nuevo secretario general de la Federación, Guillermo Cuantú, aceptó que han hablado con varios técnicos, no negando que alguno de ellos haya sido en Sudamérica. Aclaró, no han hecho ningún ofrecimiento por alguno de ellos, y lo que sí pretenden es presentarlo la próxima semana. Un hombre maduro, que sepa el negocio, y que sepa el tema de la planeación, de acuerdo a una nueva realidad que tenemos, que tiene que ver mucho también con jóvenes y con las elecciones menores. Obviamente que tenemos en mente a varios, yo creo que ese tema, ese proceso de análisis, no nos conviene sacarlo a la luz. No ha habido de parte de nosotros ningún ofrecimiento a ningún técnico. El presidente de la Federación de Ciudad de María, Serrano, aseguró que a pesar de que quieren estar en el torneo FIFA con federaciones, el objetivo principal es llegar al Mundial de Rusia 2018. Por otra parte, Guillermo Cuantú, señaló que no puede asegurar la continuidad del nuevo técnico hasta el final del proceso mundialista, ya que es un riesgo que debe de correrse. Bueno, nuevo organigrama de la Federación Mexicana de Fútbol, así ha quedado. De Ciudad de María, presidente. Guillermo Cuantú, como se venía manejando, secretario general. Héctor González Iñárritu, lo mandan a la comisión de árbitros. ¿Alguna vez estuvo ahí? A la comisión de árbitros. Santiago Baños, esto es lo que salta, de ser el segundo de abordo del Pío Jorrera, pasa a ser director deportivo de, imagino, de la selección nacional. Fernando Serrilla, director de operaciones, o sea, dividen este puesto en dos, director deportivo y director de operaciones, de la comisión de selecciones nacionales. Eso es lo que nos dice Marisa Lara, y es lo que vemos ahí en el organigrama, aparentemente que le costó tanto trabajo a Adesio María, llevar finalmente a su compadre Cantú. Roberto, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué opinas de esto? Buenas noches. Que son los mismos, nada más, acomodados en otros lados, ¿no? Yo sigo viendo puro maquillaje, puro discurso, pero no sustentado con hechos reales. Hay muchas cosas que se pueden modificar en el fútbol mexicano, más allá de estrenar o no supuestas estructuras. Rafa. Lo que brinca es lo de Santiago, ¿no? Santiago Baños. Santiago Baños. O sea, brinca en el sentido... No, brinca de un puesto. Sí, pero... De segundo a bordo hasta... Yo no digo que no tenga la capacidad. Santiago Baños es gente de fútbol, es gente correcta, es gente con una trayectoria, le costó mucho su etapa de jugador, tuvo lesiones, fue alejado, regresó, volvió a tomar titularidad, conoció a Miguel, se identificó con Miguel, él ha trabajado cerca de Miguel, pero es poco entendible que alguien... Yo me acuerdo de él en La Plante y en Monterrey. Sí, en Monterrey. ¿Es cierto? No, y en Necaxa. En Puebla también creo que sube. Bueno, ya en Puebla. Al final, creo. Él inició en Necaxa. Necaxa. Pero bueno, el hecho de que... de ser el auxiliar técnico de Miguel, porque era el primero, luego estaba Diego Ramírez, el hijo de Chucho Ramírez, pasar a ser prácticamente el director deportivo o el director de selecciones, es un... la verdad es un movimiento extraño, ¿no? Sí, es extraño. O sea, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú que estuviste en alguna época metido en organigramas? No, no, no. Bueno, sí estuviste metido en algún organigrama. Yo también coincido con lo que están mencionando mis compañeros. Yo creo que era momento de algunos cambios más profundos. Si se habla tanto de que se necesita una sacudida en la selección mexicana, que necesita cambios radicales, yo también creo entonces que a nivel de directivos o a nivel de gente que maneja el fútbol directamente, sí se necesita. No digo que no son personas capaces, pero sí brincan algunas cosas ya mencionadas. Lo de Cerrilla, yo puedo entender que en determinado momento lo que se hace es para dejar que toda la logística esté involucrada una persona en cuanto a lo típico de los viajes, concentraciones, con muy buena comunicación. Lo operativo. Lo operativo. Y por otro lado, lo deportivo, lo que va a ser baños. A mí también me extraña. Creo que en este cargo, sobre todo debería haber una persona de mucha más experiencia, con más oficio, porque es un puesto muy importante donde debe tener una relación intermediaria con el nuevo entrenador que llegue y los directivos, porque es el eslabón que hace esa comunicación. Entonces, sí creo que en ese sentido, no que no tenga capacidad con ese Rafa, pero sí creo que ahí sería una persona con más experiencia en lo indicado para asumir ese cargo. Nada más, perdón la interrupción. El hecho de que él haya sido auxiliar técnico, la lógica natural es que la aspiración de Santiago sea ser técnico. Sí, no la selección. Generalmente el que es auxiliar aspira algún día a asumir la responsabilidad de ser el director técnico. Bueno, ¿tú cómo los ves? ¿Crees que con estos cambios puede mejorar el fútbol mexicano? Bueno, habrá que esperar los resultados. Ya todos pasaron en algún momento por la selección nacional. Guillermo Cantullo estuvo como director de selecciones. El señor González Iñárritu ya estuvo en la comisión de árbitros. Lo que se mencionaba de Baños ya había estado de auxiliar de Miguel Herrera. Es decir, todos vuelven a aparecer en puestos quizás unos donde ya estuvieron y otros en puestos distintos. Sí, lo de Baños llama la atención porque nada que ver en el área técnica con el área administrativa. Son puestos diametralmente opuestos. Tiene capacidad como auxiliar técnico, seguramente, porque Miguel Herrera a lo largo de su carrera, casi en toda su carrera lo llevó. Quizás en Atlante, en la primera etapa de Miguel Herrera, no lo tuvo. Pero cuando se retira a Baños, lo dirige él en Monterrey y después ya lo llama como auxiliar. Siempre en la parte técnica. La parte administrativa requiere de otro trabajo, otra preparación. No sé, no sé, y habrá que darle el beneficio de la duda si Baños la tenga. Sí. Bueno. Dice, la dirección deportiva estará bajo el mando de un joven, pero experimentado personaje. En el área técnica. En el área deportiva. Bueno, no, no. Dirección deportiva. Lo que él se sabe es, él estuvo siempre de auxiliar. Sí, siempre, pero ese es el texto. Pero son terrenos totalmente diferentes, distintos. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. No, los deportivos, sí. Bueno, y el arbitraje con González Iñárritu ya estuvo ahí. Dicen que va a llevar al Chiquemarco este árbitro o personaje del arbitraje mexicano. Bueno, siempre es importante, José Ramón, un exárbitro para que sea el asesor. Sí, claro. O sea, yo creo que la designación, en este caso de Marco Antonio, como en su momento fue la de Codesal, no sé, yo creo que sí hay que respaldarse, sobre todo para instruir a los árbitros. Aquí el que sale sacrificado es Mancilla. A Mancilla le dicen, muchas gracias por su gran labor, fuera. Que alguna vez ya Iñárritu estuvo con Mancilla. Sí, sí, sí. Estuvieron juntos al principio y... Bueno, Iñárritu tendrá la capacidad, aunque vaya con un exárbitro, para poder cambiar el arbitraje en México que anda tan mal. Aunque digan que es uno de los mejores de CONCACAF. No, es también administrar, operar, pero sí se necesita alguien que sepa más de la materia arbitral. Se preparan. Como para revisar quién está pitando bien, quién mal, designaciones, capacitación de los árbitros. Capacitación sobre todo y profesionalización de los árbitros. Pero yo sí veo a muchos que ya estuvieron ahí y no sé si eso sea bueno o no. O sea, si hay muchos que ya han estado en distintas épocas y nada más los mueven un poquito de puesto, de posición, entonces el mensaje es, seguiremos haciendo lo mismo. La pregunta sería, entonces, ¿están satisfechos con lo que es el trabajo a nivel de selección? ¿Con lo que es el trabajo a nivel de fútbol mexicano? ¿Esa es la liga que quieren? Todo eso, ¿no? Ese sería el tema. Por lo visto, sí. Al tú poner a los mismos hombres en distintos puestos, estás diciendo, estamos encantados con el trabajo y por ahí le vamos a seguir. En cuyo caso no tiene cabida un técnico como Bielsa. ¿Qué opinan de lo que dijo Cantú? Cantú dijo, el comandante secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol, no ha existido ningún ofrecimiento con nadie, con ningún técnico. Cero ofrecimiento. No estamos casados si es nacional o extranjero. Y al final dice, confirmo que sí han existido acercamientos con algunos entrenadores, pero no quiso dar nombres. O sea, ¿hay coherencia? ¿Hay incoherencia? No, pero aquí lo que sucede, José Ramón, y esto fue el conocimiento público, que hubo un acercamiento y aparentemente a la persona que se lo asignaron fue a Memo Cantú para hablar con la Federación Chilena por el caso de San Paoli. Ahí se dieron hasta los nombres y que apareció la famosa cláusula de rescisión y lo que presumiblemente pretendía San Paoli, ¿no? Entre otros, trabajar con una lista de jugadores muy jóvenes. Ahora, también dicen, ¿el tri va por Bielsa en diciembre o la golpe ahora? ¿Quién dijo eso? ¿Cantú también? No. No, tú lo estás diciendo tú. Son unas buenas cuestiones. ¿Qué es lo que eres tú? Ah, ok. Ah, ok. No, no lo digo. Ah, bueno. José Ramón, a mí me parece que el potencial del fútbol mexicano, lo que se puede esperar del fútbol mexicano todavía no se ha concretado precisamente porque en la parte administrativa no se terminan por hacer las cosas como se tienen que hacer. Yo creo que el potencial del fútbol mexicano tiene un techo alto, muy alto. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? No, bueno, José Ramón, vamos a empezar para mañana. Vamos a empezar por hacer bien las cosas en la parte administrativa. Esa parte del reciclaje, si se me permite el término, o de volver a ubicar a gente que ya estuvo. Bueno, quizás si lo hizo bien, adelante. Pero te pierdes la posibilidad de conocer a otras personas que quizás lo podrían hacer mejor. Ahora, no se tiene al técnico. Yo entiendo en ese mensaje que tú lees, José Ramón, que quizás se tiene la idea de el partido contra Estados Unidos es un objetivo y después las eliminatorias del mundial, otro objetivo. ¿Sí? Puede ser. ¿Por qué sería la golpe? No, eso voy, claro, Rafa. Nadie. Nadie debería. ¿Por qué nadie? Nadie debería. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No hay técnicos que aceptarían. ¿Por qué no diriges el partido contra Estados Unidos? Yo creo que no, no deberían. ¿Y dos partidos? Argentina y Estados Unidos. Muchos técnicos se aceptarían, como Raúl Gutiérrez no aceptaría, Tomás Boyd de aquí a diciembre no aceptaría, claro, no lo va a aceptar La Volpe, no lo va a aceptar Bucetich, Ferretti. Pero si de antemano sabe que no va a continuar, ¿tú crees que lo acepta Tomás? No, por supuesto. Sí, pero para muchos es una magnífica oportunidad, muchos que no sueñan con que tan pronto les llegue la oportunidad de dirigir a la selección. Sí, como le llegó a Chucho, como le llegó a Efraín, porque son tiempos distintos. Tú no puedes traer a Bielsa y pedir que ya para octubre haya resultados, no, no, no. Y claro, creo que de eso de María lo dice, el objetivo principal sigue siendo Copa del Mundo eliminatorias. Pero claro que les interesa también lo de octubre. Yo no vería tan mal un interino que tendría que aceptar los dos partidos amistosos, que ya son de ahorita, un interino puede ser alguien que trabaja para los amistosos, que es Trinidad de Tobago y Argentina. El indicado sería el Potro Gutiérrez. Exactamente, el Potro Gutiérrez, por ejemplo, que es gente de la federación que viene trabajando muchos años ahí en la federación. ¿Y por qué no dirige el Potro ese mismo de octubre? No, por eso, por eso. El Potro sería el indicado. Y en enero empiezas un proyecto más ambicioso, vamos a decir. En la parte deportiva, yo coincido contigo, Roberto, yo creo que sería lo ideal para no tomar decisiones precipitadas y no equivocarse en la elección del entrenador. Lo que pasa aquí es que los intereses económicos son tan grandes que realmente les importa mucho ese partido de octubre para ir a la Copa Confederaciones. Pero lo ideal en el deportivo, sí, por supuesto. Pero ese de octubre lo ganan igual con Raúl Gutiérrez que con Bielsa, ¿no? Estamos de acuerdo, Bielsa no tendría... Suponiendo que fuera Bielsa, ¿no? Es contra Estados Unidos. El partido en octubre. No, bueno, entre Bielsa. Que lo gane o lo pierda, el empate va a ser lo mismo con Bielsa que con Raúl Gutiérrez. En este momento el pronóstico se inclina más a perder lo que sea. Pero entre Bielsa y el Potro Gutiérrez hay una gran diferencia. Por eso, por eso. Ahora, ¿qué tan importante es el partido? O sea, la prioridad termina siendo las eliminatorias y el Mundial. Porque el partido de oír a la Confederación es a costa de cualquier cosa, yo no lo comparto. Yo creo que la prioridad es armar algo importante para eliminatorias y el Mundial. Y yo te puedo asegurar que en el caso de Marcelo Bielsa, pues él dice yo agarro el equipo, pero lo agarro... No, no, no vayamos. En diciembre. No nos vayamos muy lejos. No nos va a meter en la problemática de un partido mistoso contra Argentina. No, no, no vayamos lejos, José Ramón. Y hacer un trabajo. Si el objetivo es el Mundial, José Ramón, pero ojo, porque al flaco Tena, por perder con Estados Unidos en la eliminatoria pasada, lo echaron. Y a Bucetich, por perder con Costa Rica, lo echaron. Entonces, ¿alguien garantizaría que si pierdes este partido contra Estados Unidos no te echan? Y por eso digo, no vayamos lejos. Se calificó la Copa Confederación en la pasada y no pasó nada. Y por poco estuvimos a punto de no ir al Mundial. Y ahí sí todos estuvimos muy inquietos y nerviosos. Entonces, ¿cuál es el principal proyecto deportivo? ¿Cuál es el evento más importante? Ahora, si ellos quisieran a Bielsa y Bielsa les dice yo estoy disponible en enero, suponiendo que Bielsa fuera el adecuado, que a mí sí me gustaría mucho, creo que para cambiar de raíz muchas cosas a nivel de selección e incluso tener repercusión en lo que se hace en la liga, Bielsa lo hará, como no lo hará ninguno de los otros que se han mencionado. Pero si ese fuera el indicado, no sería un error decir, es que nada más hasta enero, como no me puede dirigir en septiembre y octubre, opto por otro técnico. En ese caso, de acuerdo contigo. Utiliza ese otro técnico dos o tres meses, lo de menos es si ganas o pierdes el partido y en enero empiezas un proyecto mucho más ambicioso. O sea, que de hecho, ese entrenador puede ser un auxiliar de Bielsa. También. Porque ya va a llevar un tiempo conociendo ya una nueva formación, una nueva selección. Entonces eso, eso daría continuidad. ¿Claudio Vivas? No, no, digo alguien mexicano. Es un auxiliar de Bielsa. Que eso sería el ideal, por ejemplo, a un Santiago Baños. Eso hubiera sido el ideal. ¿Vivas es un auxiliar de Bielsa? De mucho tiempo. De Marsella, de mucho tiempo. Pero digo alguien de fútbol mexicano. Ah, el mismo potro. El mismo potro. Tener ahí alguien que dé continuidad. Sí, pero quién sabe si lo acepte Bielsa como dentro de su cuerpo. Yo entiendo, como Bielsa, para la auscción de Bielsa es Berizzo. Pero Berizzo tiene trabajo en el centro de Bielsa. Como en su momento, por ejemplo, obviamente Bielsa no va a aceptar la consonante de octubre. Que se pierde. Vamos a escuchar. Entonces es una... A ver, ¿qué dice un jugador ya retira? De todos los candidatos que dicen. Me hubiera encantado que estuviera Bielsa. Creo que es un entrenador muy preparado. Un entrenador exigente. Y creo que eso es lo que necesita la selección mexicana. Pero bueno, pues no es decisión, ahora sí que mía. No es decisión de todos los dueños de los equipos y del actual presidente de la primera división. Creo que es importante tener un entrenador con carácter y con ganas de triunfar. Y con hambre de cosechar triunfo. Aquí, como te digo, aquí lo importante es que dejen trabajar al entrenador. Que no lo traigan como traían al piojo, ¿no? Que de un lado para otro. Pero aquí lo importante es dejar de trabajar al entrenador. Que vamos a hacer esto comercial, que vamos a esto. Aquí lo importante es trabajar y trabajar bien para la selección mexicana. Para que el fútbol mexicano siga creciendo. Hay muy buena camada de jugadores. Bueno, ustedes vieron y creo que a nadie nos pueden engañar. No tuvieron ni una Copa América ni una Copa de Oro muy buena. Que esa es una realidad. La selección no jugó bien. Yo no sé qué le pasa a los jugadores. Tienen un gran talento. No sé si están cansados, están fastidiados. Ojalá y con todo mi corazón les se los digo. Ojalá y vuelvan a hacer lo que antes eran. Porque antes acuérdate que ganabas mil pesos, dos mil pesos, tres mil pesos. Y tenías un hambre de triunfar. Y creo que eso se ha perdido mucho en el fútbol mexicano. No, mira, yo me encantaría que a lo mejor le den una oportunidad a un extranjero. Porque aquí ya realmente no tengo nada en contra de los entrenadores mexicanos. Hay muy buenos entrenadores. Pero ya siempre está uno, entra otro, sale otro. Y en el fútbol mexicano es igual. Y también no le dan la oportunidad a las nuevas generaciones de entrenadores. A los chavos, por sí, al tiburón, a varios que están saliendo. Yo creo que debería también los dueños o los directivos de pensar también en los nuevos talentos de entrenadores. Creo que es importantísimo, ¿no? Porque ya siempre es lo mismo, siempre lo repetitivo. Corren a Caicinha, ahora van a meter a otro entrenador mexicano. Y se la pasan dando vueltas, ¿no? Yo creo que ya necesita también todos los equipos una renovación de entrenadores. No cabe duda que el ser político le ha cambiado la forma de hablar a Coctempo. Tiene razón en todo lo que dice. Habla como alcalde ya. Total, todavía no toma posición, pero razón absoluta en todo lo que dice. Técnicos repetitivos, lo mismo de siempre. No sé qué le pasa a los jugadores, si están pensados, aburridos. Pero eso no lo aprendió por el tema político. No lo aprendió en su carrera de futbolista. Pero lo dice seriamente, lo dice bien. Pues sí. No, lo dice bien. Lo ha vivido. Fíjense, ya hay llamados de jugadores. Y no hay técnicos. Ya llamaron a Ochoa, ya llamaron a Ben. Ya llamaron a Jonathan. Ya llamaron a, ¿qué más? A Gio, me imagino. A Gio, seguramente. Pero también lo aclararon eso, ¿eh? Eso sí lo entiendo. Yo, hay trámites ahí medio tardados. Entonces, desde ahora avisas que vas a necesitar a determinados... Pero es correcto, pero ¿quién es el responsable de eso? De Argentina. De Argentina, oh, oh. Me imagino que de eso es María, la federación, ¿no? Dice, convocan a Jonathan dos Santos para los partidos en la Secretaría de Tobago de Argentina. Eso lo anuncia Villarreal. Sí. Y lo mismo el Málaga, con Ochoa. Dice, Guillermo Ochoa y Roberto Rosales convocados con la selección y la minutín. Es que esos son trámites porque son fechas FIFA. Y obviamente hay que hacer los famosos trámites previos a la convocatoria. Luis González, señor. Bueno, vamos a...